Si me río te doy 100... 50 dólares. ¿50? ¿Era 50 o 100? ¡50! Sapos de YouTube. Fate está ahora mismo en directo en BuyaGoth haciendo un 12 horas bajando de peso. Y si dices que vienes de la Tesito X, podrás conseguir cofres o cartas con valor a 50 dólares. Id a verlo cada día a las 4 pm. ¡Hey! Que duerman bien, mis angelitos. Es muy feo ese meme, muy viejo, pero casi me río, tío. No sé por qué el hecho de que el cabrón pensase que gemidos me iban a hacer reír, casi me hace reír, tío. Me masturbo, me la jalo, jalo chile con mis propios gemidos. Me masturbo, me excito, se me para, me corro, me cumeo, no sé. ¿Qué? ¿Qué? Déjame verlo. ¡Oh, hombre! ¡Oh, mi chico! ¡Oh, mi chico! Casi me la hace, casi me la hace el hijo de su puta madre. ¡No te canses, por favor, dame más! ¡Dame más, hazme feliz! ¡Sí, gordo! ¿Qué pasó, joven? ¿Qué fue, qué fue? ¿Quién fue ese caballo? ¿Quién fue? Se lo quedó, bro. Se quedó, bro. Ya salió del clóset, ¿ah? Ahorita lo identificamos. ¡Oye! ¡Oye! Ahorita lo identificamos. ¡Oh, my God, dude! ¡Oh, my God! Pero es que sí se emocionó el profe, ¿eh? Pero cómo se gira el cabrón. ¡Sí, gordo! ¿Qué pasó, joven? ¿Qué fue, qué fue? Seguimos, seguimos. Ese es muy buen meme, ¿eh? ¡Hey! ¿Pero me escuchas? ¿Qué estás escuchando? ¡No, no tengo ni headphones en! Eso debería ser bueno. ¿Quién fue en la casa? No, pero es que agarré un arma que abriste de la caja y esa que agarraste es mía. ¿Para qué andas? ¡No! ¡No! ¡Es mi puta clase, por favor! ¿Para qué andas? ¡Por favor! ¡Es mi clase personal! ¡Esta te conviene más! ¿Para qué andas? ¡Andas agarrando las cosas de los demás! ¡Dame mi pinche clase, güey! ¡Es mío! ¡Para qué andas agarrando las cosas de los demás, carnal! ¡No, no me clases! ¿Quién fue disparando? ¿Cómo fue? ¡Es que el mao no me quiere dar mi puta clase! ¡Me la robó! ¡Se la pone a chillar el niño! ¡Dame la! ¡Es que es un like para andar dando clases! ¡Dame la! ¡No fue maestro para andar dando clases! ¡Ya! ¡Me en plan! ¡Por favor! ¡Que se acabe ya! ¡Que se acabe ya el puto vídeo! ¡Neos de Orión! ¡El abogado se cayó acá en la audiencia! ¡Porque el juez no le permitió comer nada! ¡No le permitió! ¡No dijo nada! No me gusta ver este vídeo más de una vez Porque quizás la primera vez no me dio risa Pero cada vez que lo vuelvo a ver Me va dando más y más risa Como el cómo se cayó El cómo estaba antes de caerse Luego caerse Y que todos empezasen a quejarse El cabrón este aquí enfrente Que sale en el vídeo sin querer Y le pillan con la cara de ¡Oh! O sea, todo en este vídeo me da risa, tío Todo Pero ya lo he visto demasiadas veces Literalmente Littly Littly, man Littly 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 ¡No! Ok, dude ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Tío! ¡Oh! ¡Hijo de puta! Aparte Lo único que estaba haciendo Era darle click a los vídeos Para que me cargasen, tío Y ahora tengo que volver a darle Motherfucker, bro ¿Por qué tenías esa puta foto? ¿Y por qué el cabrón de Tony Me sacó una story Con esta mierda de filtro Todo jodido? ¡Oh, bro! No puedo, tío No puedo, no puedo, tío Te lo juro Víctor le dice a Joel Mándate en mi motora Pero de momento Joel le dice a Víctor ¡Desayuna con huevo! Pero de momento Víctor le dice a Joel ¡Toma, mango! De repente, ¿no? Joel le dice a Víctor Quisiera ser una mosca Para pararme en tu pie De repente Víctor le dice a Joel Yo soy yo De momento Joel le dice a Víctor Feliz Navidad ¡Vara! Y de momento Víctor le dice a Joel Feliz Año Nuevo ¡Vara! Se abrazan Y se alejan Por el distanciamiento social del coronavirus Víctor y Joel Joel y Víctor de JV Giovanni Gran, Giovanni Vázquez Feliz Navidad Próspero Año Nuevo Dios les bendiga 2020-2021 ¡Pre! Oh, casi me rompe Eso no ha contado Eso no... No, no, no No voy a pagar No, no, no No, no, no This motherfucker crying Estoy llorando Puede que esté llorando Pero no me hizo reír No me hizo reír Shut the fuck up, bro Mejores fotos si eres negro Oh, dude Oh, man Puta madre Dios ya viene El pana Miguel Y te tiras un pedo bien cabrón Yo creo que si lo hubiese alargado más Si lo hubiese alargado más Maybe si me habría reído Con eso del pana Miguel Y la cara del Del doctor El pana Miguel Con la letra de Spider-Man La leyenda cuenta que el Leaterface se estaba masturbando cuando se le cayó su motosierra encima de su polla y se la cortó, muy enojado, salió con su motosierra y dijo que si él no tenía polla, nadie iba a tener polla y empezó a cortar pollas a... Cero, no lo siento Cero, cero Lo he visto tantas veces que ya cero reacción en mí Cero reacción en mí Se están haciendo una fiesta en tu casa Reuniendo caballeros Ya lleva 18.500 de 20.000 Shhh Y cuando entras a tu cuarto Encuentras a un bebé durmiendo en tu cama Esto es lo que debes de hacer Pon un cigarrillo al bebé en la boca Y bájalo a putazos y a patadas al cabrón A ver si así se pone a chambear el huevo Síganme para más consejos Nice, 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 nice ¿Sabes por qué Jesús no corta con su novia? Eh... ¿Por qué? Porque está bien clavado ¿Quién hizo este arte tan precioso? ¿Quién es el artista? A ver, ¿qué será esto? Esto voy a decir que es El chango de Tarzán La madre changa Con el bebé Oh, man Desventaja número 485 de ser enano Es que las fotos te las tomas en el microondas Porque no alcanzan los espejos No... No... 5 de ser enano No, bro... No... Sí se mamó Sí se mamó No es Nueva York Es Perú Ya, yo creo que podemos detectar el hecho de que es Perú y no Nueva York Porque no hay un solo edificio que sea de más de cuatro pisos, ¿sabes? Oh, my God ¿Quién dijo Perukistán? Oh, bro, parad Yo, parad, chicos Parad, chicos ¿Quién coño dijo Perukistán? Perusalén Yo, motherfuckers Motherfuckers ¿Quién coño ha dicho Perusalén, tío? Oh, you motherfuckers, bro ¿Por qué te ves más feo en las fotos? Selfie Espejo Ok, se mamó el puto latecito de re Se recontra mamó el cabrón Como muchos de ustedes saben Ayer se celebró en varios países lo que viene siendo el Día del Padre Y apenas, como hace unos tres, cuatro días Me acabo de enterar que uno de mis amigos aquí en YouTube va a ser padre Este amigo se llama Uriel Y él tiene un canal que es muy, muy, muy gracioso Me gustaría que lo fueran a felicitar Es como un regalo de mi parte para él de padre a padre felicitándolo Porque yo sé lo que es difícil ser YouTuber, ser padre, tener un trabajo Y me gustaría que él supiera que entre comunidad nos apoyamos, ¿no? Porque la verdad siento que él es un muy buen YouTuber Se merece el apoyo y me gustaría que le fueran a dar un poquito de apoyo Su canal lo voy a dejar en la descripción, chavos Si les gusta su canal, suscríbanse Hashtag el bebé del partner No, mi rey Oh, qué feo vídeo Aparte, ni siquiera es Photoshop ¿Quién es más tonto? ¿El cabrón que hizo el vídeo? ¿O el pendejón que se lo robó y puso de título? ¿O en Aprenden a Usar Photoshop? ¡Bruh! Es un editor de vídeo, no de imagen Subnormal En fin, ok Ya, me ardí Me estoy ardiendo con un niño de ocho años, tío ¡Gracias!